La gran puta chica, me fue mal en este diciembre, nadie me regaló nada en la navidad, ni mi papa, ni el maldito de Santa Claus ese, no me traigo nada porque dice que estoy en la lista negra, si yo me porté bien, yo no hice nada malo, una viejita que le quebré la pata, pero bueno, ala, ala si hombre, ahorita en enero puedo sacar provecho, ya se como, voy a escribirle a los reyes malos, esto más si me lo voy a domar, total, tienen pinta de árabe maricones, si, están como mesías, esto más no lo voy a domar, que les pido, le voy a mandar una carta, pero que les pido, ay, ya se me lo voy a domar. Queridos parientes de Osama Bin Laden, o como mejor si les conocen el mundo, queridos reyes magos, no estuviera perdiendo mi tiempo en escribirles, si no fuera porque el maldito gordo panzón mejor conocido en el mundo como Santa Claus, me hubiera traído mi regalo, pero esa es otra historia, así que quiero ir al grano, no les voy a pedir la paz mundial porque eso es para las descerebradas mentales de las reinas de belleza, no les voy a pedir que acaben con el hambre mundial porque si apenas yo me puedo hartar, quisiera que me cumplieran todos mis deseos, de lo contrario tendré que escribirle al cuarto rey mago como es, el mago de Osama Bin Laden, quiero ser sincero, no es que yo sea un niño que va árbaro, que bien portado, pero si les diré que he bajado mi índice delincuencial, en aclaración para el rey mago negro que se ve como medio analfabeta, he dejado de robar más seguido, bueno, les quisiera pedir de manera muy amable un sen siete, no me pregunten para qué lo quiero porque esa es otra historia, si no es mucho pedir quisiera una muñeca, en aclaración para Gaspar que se ve medio maricón, la quiero para ir practicando mi sexualidad con responsabilidad desde ahorita, así que la muñeca la quiero inflable, Melchor, vos que tenés pinta de terrorista, pero yo sé muy bien que no es así porque vos si se te nota de plano desde largo, como que tenés una relación extraña íntima con tu camello, si me podrías mandar un tarro de vaselina, porque es que mira que se me sollaman mucho los pies, con mucho cariño me despido de los tres mejores reyes magos del mundo, Selchor, Gaspar y Saltabar, ya que de plano el mago Merlín como que me cae muy mal ese maldito, lo quiere mucho su amigo Julito el niño angelical, por data, si ven a Santa Claus me le dicen que donde yo lo vea me lo vuelo con un sen siete a él y a todos sus reinos malditos, maricones. Papá, papá, mirá, esta es la carta que le dice a los reyes magos, papá, dásela a vos a ellos, cuando también seas loco como con Santa Claus, ¿viste?, porque yo creo que vos sos el de la culpa, Tomá, llévasela y se la ha entregado, ¿viste?, no haga que te va a dar los dientes y los cachimbasos, papá, ¿viste?, mmm, te estoy viendo, entregásela, ¿viste?, que vos no me dices nada de regalo. ¡Gracias!